Debate en el Consejo sobre rellenos sanitarios. En la mañana de este viernes 11 de noviembre se llevó a cabo el debate a las empresas de aseo Urbacer Colombia y Siempre Limpio del Caribe, con el propósito de tratar conjuntamente todo lo relacionado con residuos sólidos en la ciudad de Montería. A la jornada asistieron la gerente de Urbacer, Lucía Fadul, y su asesor y líder de operaciones, Rubén García, el gerente de la empresa Siempre Limpio del Caribe, Álvaro Chica, y su director técnico de proyectos, Samir Guzmán. También estuvo presente el secretario de Planeación, Julio Lora, y su asesor, Jonel Rodríguez. La citación fue realizada por el concejal Carlos Zapata, quien manifestó que lo que se busca con este debate es una solución definitiva para esta problemática, afirmó el cabildante que la empresa Urbacer encontró un relleno sanitario con muchos problemas, los cuales aún persisten, y que la autoridad ambiental que debe determinar lo que está sucediendo es la CBS. De igual manera, el concejal citante se refirió al tema del relleno sanitario en Patio Bonito, y dijo que las comunidades aledañas a este sector no quieren que en su territorio operen esta clase de empresas. Asimismo, hizo un llamado a la CBS para que determine qué es lo que va a pasar con la licencia de siempre limpio. Gracias. Gracias. Gracias.